Música Muy buenos días compañeros, soy Dermabios y le bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Joven Gatbertur Ginlot Nos encontramos en Ciudad Algaria, estamos haciendo el gimnasio ya de Ciudad Algaria Séptimo gimnasio, madre mía, estamos tratados ya de llegar a la liga Vale, a ver, cosas, antes de empezar, primero todo, mandar saludos a Alberto, me pidió que lo saludara, así que un saludo para él Y segundo, sí, me lo habéis estado diciendo todos, todos, madre mía, este gimnasio es complicado para el equipo que llevo Complicadísimo, he os estado leyendo, he estado leyendo todo lo que me habéis dicho y sí, he reestructurado un poco el equipo, he entrado un Pokémon Hemos entrado un Pokémon, me habéis dicho que entrar a... a quien era, espérate, que recuerde, que recuerde todo Es que me habéis dicho unos pocos, pero los más interesantes han sido Sharpedo y Haunted Claro, está, los dos, tipo fantasma y tipo siniestro para luchar contra los tipos psíquicos Eh... lo he estado barajando, además de otros que me habéis dicho y hay uno que me ha llamado la atención cuando me lo habéis dicho Porque es veloz, tiene bastante defensa especial y... y tiene bastante ataque contra los psíquicos Entonces, ha estado entre esos tres, estaba que no sabía cuál y al final por velocidad y defensa ha ganado el que hemos sacado Tenemos aquí a Scissor, Scissor, conseguí sacar a Scissor al final, eh... es un extinte, recordemos que nos lo dieron He tenido que ir a ponerle el nombre, eh... Renzo me pidió que si lo sacaba a Scissor, que le pusiera a Kai Así que aquí está, a Kai, vale, bastante, bastante bueno, eh, que coste Bicho a cero, lo que nos interesa ahora mismo es que es bicho Y... fijaros, defensa especial 128, eso es imprescindible ahora mismo aquí Y tiene una velocidad de 125 que también es muy bueno para acá Y sobre todo, el ataque que he aprendido y que va a venir de miedo aquí es Chupavidas Ahora cero el ataque y el danza espada, imaginaos, hacemos un danza enfada, luego vamos con Chupavidas Y esto puede ser increíble Este gimnasio se van a tener que encargar, Betan y Akai Creo que ya había luchado contra dos súbditos, pero es que además es un combate doble El primero de todo es un combate doble y luego creo que hay otro combate doble Es decir, dos combates dobles seguidos No sé yo lo que va a pasar aquí Y a ver, ah, otra cosa que tenía que decir Que muchos me estáis diciendo que no aparecen en Twitter los vídeos Eh, YouTube ya no publica en Twitter cuando te gusta un vídeo, cuando subes un vídeo y nada Ya si queréis, si queréis estar informado, dadle a la campanita Dadle a la campanita que está abajo, que es así la feed Aunque falla también, pero bueno está Os informarán cuando se suba un vídeo De todas maneras, lo sabéis Siempre hay vídeo a las 5 y a las 8 hora española Esos dos horarios, siempre, siempre hay vídeo Siempre hay dos vídeos en el canal y son a esas horas A las 5 y a las 8 Y venga, quiero entrar, quiero entrar En serio, quiero ver cómo funciona nuestro Kai Nuestro Caesar Eh, no recuerdo ya los que hice Así que va, voy a quedarle a este, ¿no? Hola, vale, vale, se está dado Bien, y había más aquí, por aquí, para darle Lo que no sea con cuáles luché, con cuáles no Con esta luché, sí Vale, bien, le doy por ahí Tengo que seguir por aquí delante A ver, no esto, no esto Vale, eh, o por aquí Subo o por dónde voy A ver, si voy por aquí Vale, aquí ni nada Hola, ¿contigo tengo que luchar? No lo sé Los caminos que has atravesado Las experiencias que has vivido Ven y golpeame con todo tu poder Vale, con esta no había luchado todavía No sé con cuántos tengo que luchar, en serio A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, dos Y no Vale, vamos a ver, vamos a ver qué tal Porque tengo beta en el principio Porque tiene intimidación Pero la verdad es que intimida al ataque físico Y estos van casi todos por especial Eh, triturar Vamos Recordemos, nivel 72 el máximo Lo he puesto a decir, solo a nivel 69 Madre mía Madre mía, se ha cargado ahí todo Vale, perfecto Vale, vale, vale Además, me encanta el ataque Eh, sí, vamos a cambiar Vamos a probarlo Vamos a probar a Kai Eh, me encanta el ataque que tiene Porque es que, fijaros Eh, chupa vidas Le voy a dañar Y además voy a ir recuperando Es que eso nos viene genial Eh, chupa vidas Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver cómo golpea Tiene que golpear muy fuerte Por eso, ahí está Digo, es que tiene que golpear súper fuerte Vale Bien, 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 bien Venga, Kai, perfecto Ey, no tengo repartir experiencia Maldita sea, claro He estado aliviando a Kai Y se me ha olvidado activarlo otra vez Bueno, no pasa nada Si sigues así Solo te esperará un futuro brillante A ver, voy a activar el repartir experiencia por ahora Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero perderlo Aquí está Repartir experiencia y lo activamos Bueno, vamos a continuar A ver Vale, ahí te lleno Me ha dado Puede ver tu futuro Te lo diré si me derrotas Vale, vamos de nuevo A ver Cuéntame, 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 cuéntame Al sol tiene uno Y es Mr. Vine Vale, Mr. Vine Perfecto A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Con calma, eh Eh, triturar Buah, más rápido que yo Betán, aguanta, eh Buah, qué daño hace Es que hacen Madre mía, el daño que hacen, por favor El daño que hacen Vale, bueno No he bajado la defensa No creo que acabe conmigo, eh A ver Triturar de nuevo Imitación Vale, que he aprendido Intimidación Vale, triturar Y ya está Mr. Mind debilitado Vale, Mr. Mind debilitado Perfecto Vamos Vale, 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 vale Está perfecto Vale, bien Bien Vale, Fabry Nivel 70 Mientras no me pasa Nivel 72 No pasa nada Vale, ya está Me rindo A ver Vamos, vamos, vamos Intimidación Intimidación Una lucha épica Con Vito y Leti El resultado Lo sabrás por ti mismo A ver Vale Bien Ahora aquí Creo que ya está, ¿no? No sé Creo que sí, eh No sé si he luchado ya con todos Vamos a ver A ver Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Vale, están todos Bueno Me faltan estos dos Cuando pierdas No lo pagues conmigo No, es que sea débil Es que soy demasiado fuerte Vale Ah, tenía que haber quitado Yo me había tan de primero Y está tocado Lo tenía que haber quitado Maldita sea Vale, tiene dos Y Trousy Vale, quiero que con Trousy Podemos de un solo golpe Vale, vale, vale Con calma, con calma Con calma A ver Vale Triturar Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Bien Bien, bien, bien Bien Vale, bien Perfecto A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a cambiar de Pokémon Por si acaso El Noctol Vale Vamos a ir por su ataque Volador Vamos a ir por la parte volador Para no tener muchos problemas Yo creo que Fabry puede Que creo que Fabry puede Con un Noctol A ver Vale El 65 Le metemos un rayo Vámonos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Por favor, Fabry Aguanta, eh Fabry Buah, madre mía Cómo aguanta Rayo Y Noctol Debilitado Vale Noctol Está debilitado Genial Vale, vale, vale Vale, vale A ver Vamos Déjame ya Vale Vencida Y soy muy bocazas Vale A ver Lo importante sería ahora Siempre en positivo Siempre en positivo La próxima será victoria Seguro Vamos a hacer cambio Vamos a hacer cambio Vamos a poner acá Y ahora de principio Ahí está Vale Vale, peta Va al 71, eh No puedo pasarme más Vale, de todas maneras Este tiene que ser el último Déjame ver Tu poder Vale, yo creo que este Es el último A ver ¿Qué tienes? Vale, dos Y Espio Vale Un espio puede ser peligroso Vale Venga, chupadinas Vale Más rápido que yo A ver Es que golpean fuerte No es muy eficaz Y fijaros Quita 50 de golpe Vale Chupadinas Perfecto Porque eso Me hace recuperarme Y Dios Un golpe Bien Un golpe Vale, 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 vale Vale, vale Genial, genial Vamos 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 Mis nivel 70 Vale Vale Vale, vale, vale Este puede ser peligroso Venga, no cambia Guabufet puede ser muy peligroso A ver, a ver, a ver A ver Como tenga el El mismo destino Suba vidas Estoy viendo Como tenga el mismo destino A ver A ver Cárgatelo de un golpe Ay Y Que tienes Velo sagrado Vale, genial Vale, vale Lo que me asustaba es El mismo destino Chupadinas Ya está Digo, como pega mismo destino Me la puede liar bastante Imaginaros Me hace mismo destino Se carga Kai Se carga Kai Que lo he preparado para el gimnasio Especialmente Y guau La que nos lía La que nos lía Vale, a Kai Le va a 70 Bien Vale Y Vamos Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ya está Ya está Ya está Ya está Vale, a ver Nuestros líderes deberían tener mucho cuidado contigo Y He hecho Vale Conseguido Vámonos Por aquí Vale, vamos a ir a curarnos Y ya nos tocan los líderes de gimnasio Venga, vamos Para allá Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Por aquí Por aquí Por aquí Y vamos Uff Cuidado, eh Cuidado Que son dos combates dobles seguidos Y sin poder curar entre ellos Madre mía A ver Vale Un poco más rápido Vamos Y nos vamos Vale Venga, venga Vamos Vamos, vamos, vamos Tengo que ir muy calmado, eh Tengo que ir muy calmado En este Vamos a ver A ver Le damos Vale Vale Tengo que darle a todos Pero este combate Hay que hacerlo con mucha, mucha calma, eh Vale Por aquí Vale Ahora este Genial Bajamos Ahora es No sé cuál A ver, este Si le doy este ¿Dónde? Vale bien Porque hay que darle a este Ahí está Me falta uno, creo Creo que me falta Uno Creo que me falta el de este lado Sí, me falta este Ahí está Vale Vale, 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 vale Y están todos ya, ¿no? A ver ¿Están todos o no? Creo que están todos ya A ver Bien Un poco más rápido Ahí está Vale, yo creo que están todos A ver Vamos a ver Este está bien Este está bien Este está bien Y este también está bien Vale Uff A ver ¿Cómo vamos? Vale, acá y Betan Bien Vale Vale Con calma Y vamos para allá ¿Sorprendido? ¿Sorprendido? ¿Eh? En este gimnasio hay dos líderes En este gimnasio hay dos líderes Somos gemelos Somos gemelos No nos hace falta hablar Porque Sabemos lo que el otro está pensando ¿Podrás superar Nuestro poder combinado? Vale, a ver Calmados 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 Confío mucho en Akai Y en Betan Confío mucho en los dos No fastidies Espérate Medichai Estad Vale A ver Eh Uff Vale, por lo menos Le he intimidado Medichai Eso es bueno En Tarmid Me da igual intimidarlo Porque va a ir por Especial Chupavidas Voy a cargar Mastadini Primero Por si acaso Y Triturar Ahí Dios Es más rápido No me fastidies Vale Estad bien más rápido Que nosotros Y Todo lo que me ha quitado Madre mía Como esto empieza así No digo nada Como esto empieza así No digo nada Vale, 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 vale De un golpe genial Eso me va a hacer recuperar muchísimo Bien, 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 bien Vale Estadme ahí fuera Estadme ahí fuera Que golpeaba super fuerte A ver Vale Betan ¿A quién le hace Estriturar? ¿A el que salga O a Medichai? Un zorro O a este tío Puede tener terremoto Vale Me hace un terremoto Y a Kai se lo carga Y espera tengo Que Medichai está con Uuuu Medichai está haciendo meditación Se está subiendo el ataque A ver, vale Buen triturar Buen triturar Soy más rápido que él Así que chupa vidas Se lo haremos a Medichai Y como soy más rápido Triturar Y nos cargamos a Solrock No fastidies Protección ¿En serio? Vale Se ha hecho un protección Vale Chupa vidas A ver Vale Lo bueno es que Me voy a recuperar Completamente Y cosi Cosi Pero no Vale Vuelve a hacer meditación Cuidado Cuidado que ha hecho dos veces Meditación Vale Se ha protegido Así que triturar Nada Vamos con chupa vidas De nuevo Y triturar De nuevo a Solrock Y vuelve a hacer protección Y vuelve a hacer protección Chupa vidas Vale Medichai debilitado Medichai está debilitado Ahí está Y el Solrock Va con meditación a muerte Cuidado que va con meditación a muerte El Solrock Digo con protección a muerte Ya no sé de lo que estoy hablando Estoy mirando A ver cuál es el que me saca Vale A ver Y Lunatón Lunatón Sí Vale El Solrock Se protege Chupa vidas A Lunatón Y triturar A ver si consigo agarrarme a Solrock Vale Lunatón hace la protección Pero Solrock Espero que no Chupa vidas Lo fallo Solrock Más rápido Le mete un psíquico A Meta Por favor Sí, más rápido ahora Vale Triturar Vale, ya está Vale, 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 vale Bien, 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 bien Vamos bien Vamos bien Venga, le queda uno Solo queda Lunatón Solo queda Lunatón Vale 72 Perfecto A ver Vamos a ver Chupa vidas Y triturar Vale Chupa vidas Consigo hacerlo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De un golpe Golpe crítico de Akai Perfecto Golpe crítico de Akai Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver A ver Vamos a ver Vale, vale, vale Sí, pero ahora viene un combate doble Ahora viene un combate doble Nuestra combinación No sirvió de nada Ahora viene un combate duro Ya está ¿Hemos perdido? No Saquemos unos Pokémon de papá Y estos Esto es lo duro A ver A ver Porque esto va a ser lo duro Vale Executor Día Lola Este dragón También Vale Intimidamos a Taka Dios ¿A por quién voy primero? ¿A por quién voy primero? A ver Chupaditas Triturar Vale Soy más rápido Bien A ver cuánto le quito a este executor Vamos Me lo quito en medio Vale Nos quitamos de en medio Executor Perfecto Executor quitado de en medio Genial Madre mía Akai Estás que te sales Vale Fabri yo el 71 Y triturar Que se lo meta Slugkin Y si te lo cargas Sería en la leche Casi Casi Pero no Psíquico Vale Se lo hace Akai Perfecto Perfecto Que se lo haga Akai A beta hubiéramos sufrido algo Pero ya está Chupaditas Y triturar Vale mía Slugkin debilitado Toma ya Slugkin debilitado Oh Akai Dios mío Que gran combate Ha hecho Akai Vale 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 Genial 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 Uff Que bueno Que bueno Que bueno Vale La mejor decisión Sacar a Akai Ha sido la mejor decisión Bueno Ganasteis Así que Te mereces nuestra medalla A ver Cuéntame cosas Vale Tenemos la medalla 20 De Vito y Letty La medalla 20 Sube el ataque especial De tus Pokémon Y te permite usar Buceo Fuera del combate Llévate eso también Por favor Vale La MT04 Esto es Queda 04 ¿Cuál es? Paz mental Que sube el ataque especial Y la defensa especial Del Pokémon que la use Es perfecta para Pokémon psíquicos Vale A ver Algo más Parece que tu vínculo Con tus Pokémon Es más fuerte Que nuestro vínculo fraternal Te harás aún más fuerte Hemos luchado Así que lo podemos saber Vale 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 No Madre mía Que me ha metido ahí Sin querer Me he metido otra vez En el otro lado Uy Combatazo En serio Akai Akai Genial Akai Ha sido genial Cómo se ha comportado Ha sido la mejor decisión Que hemos tomado Es sacar a Akai Madre mía Vale Vámonos 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 Eh Vale Primero de todo Curarnos Eh Y Vamos Vamos Máximo me dijo Que tenía que ir a su casa ¿Verdad? Vale Vamos a ir entonces a hablar con Máximo Vale Venga Estamos curados Bien Vamos a hablar con Máximo A ver Vamos por aquí La casa de Máximo era esta ¿No? Eh Creo que sí Que era esta Hola Máximo He ganado Enhorabuena por la medalla dar Ahora Póngámonos serios Sabemos que el Team Magma Está en las profundidades De la ruta 128 ya Al parecer Esa zona Guarda algún tipo De conexión Con Arrecípolis Y el Pilar Celeste Así que para abarcar Todas las posibilidades Yo iré al Pilar Celeste Puglio está en Garrecípolis Y tú deberás ir a la ruta 128 Si ocurre algo Nos reuniremos en Garrecípolis No hay tiempo que perder ¡En marcha! Vale Necesito un buceo ¿Tengo alguno que pueda hacer buceo? Espérate Porque ahora no lo sé A ver ¿Algún Pokémon que pueda hacer buceo? Espérate 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 Mochila A ver Super Buceo Buceo Vamos ¿Dónde estás? Fuerza Destello Golpe Buceo Usar Y no fastidies Ni uno solo Ni un solo Pokémon Puede hacer buceo ¿Qué hago ahora? Maldita sea Maldita sea A ver Hay que replantearse esto otra vez Me tengo que replantear esto otra vez Porque necesito buceo A ver Mover Pokémon ¿Y a quién sacamos? Vale Sarpedo Sí Sarpedo Puedo hacer los buceos Está clarísimo Aunque debería liberarlo Para poder llevarlo en el equipo Vamos a ver Podría llevar Podría llevar un Fibas A ver Datos Lo puedo evolucionar Podría llevarlo Podría evolucionarlo Tiene que ser un Fibas Tiene que ser bastante bueno Para nosotros También puedo llevar Aquí a Rusev Tentacool Debería poder hacerlo Quien más puede hacerlo Y Vale Tampoco tengo mucho donde elegir Kratos Me imagino que también Kratos Puedo hacerlo Entonces Ahora mismo tengo cuatro Tengo que elegir Entre cuatro No sé No sé No sé qué coger Vale Así Así Vamos a hacer A ver No voy a levear No vamos a levear Por ahora Voy a sacar Ahí está Mover Uff Voy a dejar a Betan ahora A ver Ahora dejamos a Betan Betan Quédate aquí A ver Dime que puedes hacerlo Espérate A ver si lo he cambiado Resulta que no puedes hacer buceo Vale Venga Le movemos un buceo Vale Le quitamos agilidad No voy a levearlo Por ahora Vamos a utilizarlo Y ya está Vamos a utilizarlo Como está Vale Y Nos vamos Vale 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 Bueno Hay que ir a la ruta 128 Espérate ¿Dónde está la ruta 128? Espérate Porque aquí nos han dicho Y yo sé exactamente Dónde está la ruta 128 Ah ruta 127 128 es aquí Entre ciudad colosal Y demás Vale Ruta 128 Esto no pone que es Pero esto será el pilar Y lo otro no Y esto es el recípolis Que debo tenerlo aquí luego Vale Es todo hacia abajo Todo hacia abajo Y en una zona de buceo Es la que hay que hacer Vale Vale Vámonos 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 Bueno Espérate Estoy viendo Nos pasamos de tiempo Que nos pasamos de tiempo Me he quedado emocionado Con el combate Y el combate Azok ha hecho acá Pero bueno Aquí se queda Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!